Muchas gracias, Luciano. Así es. Aquí iniciamos nuestro compenso informativo de hoy desde Washington, D.C., donde el presidente, el expresidente Leónel Fernández puso en circulación su libro, su nuevo libro. Veamos los detalles. He escrito el primer artículo crítico sobre la dictadura de Trujillo. La obra titulada Ideas en Conflicto trata sobre crisis que en mucho tiempo se escenificaba entre los Estados Unidos y la República Dominicana. El expresidente Leónel Fernández habló en exclusiva para Canal América sobre su libro, que es un diálogo póstumo entre el derrocado presidente de la República Dominicana en 1963, Juan Bosch, y John Barron Martin, ex embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. Y abordamos un poco el enfoque en conflicto que hay entre Juan Bosch y quien fuera entonces embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, John Barron Martin, de los acontecimientos en el país a partir de la muerte de Trujillo. Cientos de dominicanos se dieron cita en la OEA en una ceremonia que contó con la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, embajadores, políticos y empresarios de diferentes países del Caribe y de Latinoamérica. Así como con el embajador dominicano José Tomás Pérez, el embajador nuestro ante la OEA Gedeón Santos y representantes diplomáticos de varios de los países de América Latina. En la actividad se desarrolló una conversación con los historiadores dominicanos Frank Moyapons y Juan Daniel Balcácer sobre el contenido de la obra, espacio que fue encabezado por Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y del Partido de la Liberación Dominicana PLD. El libro de John Barron Martin, que se llama en inglés Overtaken by Events, era un estudio sobre el gobierno de Juan Bosch. Ahora, Juan Bosch estuvo muy disgustado con ese libro, se refirió a él en distintas ocasiones y en su lectura del libro de John Barron Martin hace más de 400 observaciones. De manera que él quería como en algún momento que se supiera cuál era su parecer respecto del libro de John Barron Martin. Entonces, este que se puso en circulación hoy intenta hacer eso, recoger ese sentimiento suyo en relación al impacto que le había generado el texto de John Barron Martin, que él consideraba no era riguroso ni estricto en lo que fue su periodo de gobierno. Fernández no quiso hablar de otros temas, pues quiso concentrarse en su más reciente obra, que se divide en 14 cuentos titulados Vidas Paralelas, Herencia Sangrienta, Bajo la Dictadura, a la Muerte de Trujillo, El Consejo de Estado, Estructura Social Dominicana, Rumbo a la Democracia, La Toma de Posesión, Comunismo y Democracia, Relaciones Ambivalentes, El Conflicto con Haití, El Golpe, Revuelta Popular y El Retorno del Águila. Muchas gracias por su sintonía, gracias por su atención prestada. Yo soy Aracelis Carvajal, vuelvo contigo al estudio.